Nos escupimos para arriba y de lo cual agradecemos haber tenido la inspiración para un periodismo que tenga sentido, que sirva para nuestro pueblo, que sirva para el futuro. Yo tuve la suerte de tener otra experiencia incluso en el mundo. Pero ¿cuál es el centro? Pero eso que ustedes, que nosotros manteníamos, ustedes primero, yo a los 7 años de existencia, ustedes 14 años, tuvieron mucho, como Uke, como Lenin, como Gada, como yo, ¿eh? Caña, 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 caña querida. Y en la otra parte, la administración, que tenía que pagar, que tenían que conseguir los recursos, que tenía que empujar la venta de avisos con prejuicio. Y lo lograban. Y lo pagaban. Y en el equipo de avisos, ¿quién estaba? Ivonne, Ivonne, Ivonne y Turret. Ivonne y Turret. Había que pelear, sabía que pelear, sabía que pelear con los empresarios, con los capitalistas, con el... Con el tipo de cohesión. Esa experiencia puede servir a otros, claro que sí. No debe perderse. No para repetir lo mismo, ni menos los errores. Pero sí para hacer posible una lucha contra los grandes intereses que siguen dominando. En el mundo y cada vez peor, poniendo en peligro el propio futuro del planeta. ¿Cómo no va a tener sentido?